Esta es la historia de una empresa que inició como una pequeña tienda de telas, pero la visión y el deseo de crecimiento por parte de sus fundadores, le llevó a desarrollarse y crecer más allá de lo que podían haber imaginado. Y con los años, aquella humilde tienda de telas, pudo convertirse en el supermercado mexicano más grande del país, al grado en el que se dio el lujo de comprar a dos colosos del mercado nacional, gigante y comercial mexicana. El origen de esta empresa nos ubica en el año de 1905, en la ciudad de Torreón Coahuila. Este sería el lugar en donde abriría una pequeña tienda que iniciaría vendiendo únicamente telas. Esta llevaría por nombre, La Soriana. Su fundador, Don Pascual Borque, de descendencia española, era quien atendía a los clientes a través de un mostrador. Este hombre con empeño y esfuerzo, siguió trabajando el negocio, hasta que luego de un tiempo, este, poco a poco fue creciendo, de manera que para el año de 1920, ya no solo vendía telas, sino que ahora también, ofertaba en la tienda, ropa y productos novedosos, como perfumes y artículos para el hogar. Para los años 30, los hermanos Martín Borque, sobrinos de Don Pascual y quienes son conocidos formalmente como los fundadores de Soriana, llegaron de España y se integraron al negocio de la familia. Para ese entonces, La Soriana, ya hasta comercializaba mercancía al por mayor, cubriendo prácticamente toda la comarca lagunera, y una gran parte de la sierra de Chihuahua y Sonora. Para el año de 1958, este ahora mediano negocio, empezaba a tomar la forma en que hoy lo conocemos. Esto, gracias a que los hermanos, ya como responsables de la administración, comenzaron a hacer cambios a las estrategias del negocio. El más importante de ellos, fue introducir el sistema de venta de autoservicio, el cual consiste en tener la mercancía expuesta, para que los consumidores o clientes, elijan personalmente la mercancía que deseen adquirir, y estos, realicen el pago antes de salir. En el año de 1968, en Torreón, Coahuila, se inauguró Soriana Centro. Este sería el primer gran centro comercial de la marca que hoy conocemos como Soriana. Para este momento, aquella pequeña empresa de telas que había iniciado en 1905, quedaba totalmente aplastada por este gigante. Por sus grandes dimensiones, y por la gran diversidad de productos que ofrecían en el establecimiento, este concepto de tienda fue muy bien recibido por los habitantes del lugar. A partir de ahí, el éxito para esta innovadora tienda de autoservicio, se dio muy rápidamente. Paso a paso, los hermanos Borke, iban dándole un sentido de crecimiento a este negocio, y para 1971, decidieron acelerar aún más su ascenso, de manera que echaron a andar un plan, para obtener un crecimiento más acelerado. Esto lo lograron mejorando el control y administración de la empresa, e instalaron las primeras oficinas corporativas en la ciudad de Torreón, Coahuila. Esto los ubicaba ya como una empresa en toda la extensión de la palabra. Luego de algunas diferencias de prioridades en las estrategias por parte de los fundadores, en el 84, la empresa se dividió en dos cadenas que operaban con el mismo nombre comercial, pero lo hacían en diferentes ciudades del norte del país. Para 1994, ya con la administración de la segunda generación de los fundadores, estos, empezaron a entender que el mercado, se podría llegar a acortar, debido a la cada vez más creciente competencia de tiendas de autoservicio, que empezaban a llegar al país. Por eso, decidieron olvidar aquellas diferencias, que provocaron la separación de la cadena, y unir, nuevamente esfuerzos para fortalecer a la organización soriana, y así, enfrentar el mercado que se había vuelto cada vez más competitivo. De tal manera, que la organización ya unificada, empezó en el año 94, con 26 tiendas soriana, a las que se agregaron 15 operadas por Sorimex, y en ese periodo, se abrieron 7 nuevas tiendas, cerrando aquel año con 48 unidades operando. Pero aunque ya esto parecía un gran logro, esta organización, había decidido ir por mucho más. Y en esa misma época, se trazó una meta casi imposible de lograr. La nueva administración, había decidido ir, por como se dice coloquialmente, todas las canicas. Y en el mismo año de 1994, establecieron el objetivo de tener presencia en todo el territorio nacional. Por lo que se decidió abrir nuevas tiendas en el centro, como primera etapa de expansión. Y ahí mismo, se fijó como meta, llegar a tener 100 tiendas para el año 2000. Algo realmente ambicioso. Pero al mismo tiempo, se veía como un gran reto casi imposible de cumplir. En el año 2000, increíblemente, los dirigentes de la organización soriana, cumplieron su palabra. Y alcanzaron la meta de las 100 tiendas distribuidas en todo el país. Algo que es digno de admirar. Pero aunque pareciera que se había alcanzado una meta casi imposible, y que con esto la empresa se quedaría quieta luego de este gran logro, las cosas resultaron ser todo lo contrario. Pues buscando una nueva diversificación de formatos, intentaron atacar nichos de mercado que no estaban siendo atendidos adecuadamente en el país. Así que en el año 2002, esta empresa comenzó a operar los clubes de precios City Club. Y para el siguiente año, se hizo lo mismo con las tiendas Soriana Mercado. Estas son más pequeñas que las conocidas como Hiper Soriana. Y es que la estrategia es muy clara. Al montar las tiendas Mercado, esta empresa intenta desembolsar la menor cantidad de presupuesto, para abarcar espacios que los competidores aún no cubren. Lo que provoca que con menos capital, se logre un mayor posicionamiento en el mercado. En 2005, este grupo decidió lanzarse también en el rubro de las tiendas de conveniencia. Por lo que inició a operar con los establecimientos denominados como Super City. La intención de montar estas tiendas, era claramente la de competir tú a tú con la cadena más fuerte de México en ese sector. Oxxo. Pero hasta ahora esta estrategia no ha avanzado tanto, pues se sabe que el grupo Soriana cuenta con cerca de 100 establecimientos en distintas ciudades del país. Mientras que su mayor competidor, Oxxo, tiene alrededor de 20.000 tiendas en México y en algunos países de Latinoamérica. Lo que significa que en este sector, Soriana tiene todavía mucho trabajo por hacer. En abril del 2006, Soriana logra abrir su tienda número 200. Y para diciembre del 2007, la empresa había crecido a tal grado, que se dio el lujo de adquirir a un supermercado de gran tradición en el país. Gigante. Soriana adquirió las 206 tiendas que Gigante tenía en México y parte de Estados Unidos. Con este movimiento, Soriana lograba subir peldaños en el liderazgo de las tiendas de autoservicio. Y a estas alturas, se había convertido en el supermercado hecho en México, con mayor presencia en toda la república. Pero todavía iba por más. En 2015, Soriana anunció la compra de 160 unidades de autoservicio, bajo los formatos de Comercial Mexicana, Mega, Bodega Comercial Mexicana, y Al Precio. Aunque al final, fueron 143 las unidades adquiridas, para en ese momento, conformar ya un total de 817 tiendas en el país. Con esto, Soriana arrebataba del mercado a otro clásico supermercado hecho en México, la Comercial Mexicana, una empresa que tenía mucho arraigo entre los compatriotas, y que se había hecho muy famosa por la promoción conocida como Julio Regalado. Con esta adquisición, Soriana logró dejar abajo a los competidores nacionales. En la actualidad, Soriana cuenta con más de 800 tiendas que están distribuidas en todo el país. Lo admirable, es que luego de aquella primera meta de 100 tiendas, este grupo, continúa fijando sus objetivos muy alto, y sigue avanzando para no caer ante la fuerte competencia que existe en el mercado, sobre todo, del que se considera como el mayor competidor, Walmart. A quien los reportes, lo ubican en el primer lugar en ventas de entre todas las tiendas de autoservicio existentes en México, y en segundo lugar, con un camino recortándose cada vez más, se encuentra, Soriana. Esta ha sido la historia de una pequeña tienda de telas, que gracias a la visión de sus fundadores, y de la segunda generación que decidió seguir con más fuerza la inercia que sus antecesores le habían inyectado al negocio, lograron hacerla crecer tanto, que hoy en día es el supermercado mexicano, más grande, de todo México. Como siempre, muchas gracias por escucharme, y te espero en próximos videos. Saludos, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!